Hola, mi nombre es Ampára y te doy la bienvenida a mi taller. Hoy vamos a hacer a Izan. Izan es un muñeco de la colección de muñecas Mía y en esta ocasión es Izan Dormilón. Él va vestidito con un pijama súper bonito y unas zapatillas reversibles también. Y bueno, le hemos hecho una mantita con su nombre bordado a punto de cruz, que también lo vamos a hacer en este tutorial. Izan es muy sencillo de hacer, está pensado igual que Mía para todas las chicas que os estéis iniciando en la muñequería. Es muy sencillito, es muy fácil, pero es súper súper bonito. Y bueno, pues vamos a aprender a hacer este pijama. Toda la ropita de Izan es de quita y pon. Haremos este pijamita, le haremos también unos calzoncillos súper bonitos que lleva debajo. Y como os digo, toda la ropita se quita y se pone. Si te apetece ver cómo lo he hecho, vamos con el vídeo. Bueno, pues como ya sabéis, los peluchitos estos, este tejido, suelta muchísima pelusilla. Entonces voy a hacer las dos zapatillas a la vez. Y así no voy a tener que ensuciar tanto además. Estoy bastante, bastante tocada hoy de mi alergia. Mirad, vamos a poner, en este caso, le vamos a hacer reversible las zapatillas de nuestro Izan. Mirad, vamos a cogernos dos trocitos de tejido. Yo he cogido el color o el tejido del pijama. Y por el otro lado, le he puesto el del calzoncillo. Las listitas estas que me gustan muchísimo. Y ahora, para que nos queden las dos iguales, las dos zapatillas iguales, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de colocar los tejidos. Que no pongamos uno así y uno así. ¿Veis? Tienen que ir los dos mirando para el mismo sitio. Entonces, una vez que tenemos ya puestos los derechos en esta posición, vamos a colocarlo de esta forma. Lo único que tenemos que tener, la precaución, es de tener el tejido suficiente como para que la zapatilla no se entre aquí. ¿Veis? Vamos a ponerlo un poquito más hacia arriba. Y esta parte aquí. La parte que tenemos aquí marcada es la parte donde iría la zona de arriba. ¿Veis? Esta parte va en el color, digamos, estampado. Y toda la zapatilla sería esta. Pero esta marca nos tiene que coincidir con el borde de esta pieza. Por lo tanto, vamos a cerrar este sándwich. Vamos a colocar esta plantilla o este patrón que nos quede justo este borde, por el borde de esta costura. Y ahora vamos a pasar el bolígrafo borrable. Vamos a coser todo el contorno de la zapatilla menos un trocito que vamos a dejar abierto, que es por donde vamos a darle la vuelta. No hace falta que dejemos mucho trocito. Más o menos un par de centímetros o así. Y ya con esto nos vamos a ir a la máquina de coser. Vamos a coserla las dos, quitar todo el exceso de costura. Vamos a darle la vuelta y ya la tendríamos preparada. Pues ya está cosidita. Ahora vamos a darle la vuelta. También le he quitado todo el exceso de costura. Y ahora vamos a girarla. Le daremos un puntito, una puntada invisible. Y tendríamos listas las zapatillas. Las zapatillas se hacen súper rápido y quedan muy muy bonitas. Y jugando con los colores y con la ropita podemos hacerle un montón de combinaciones distintas. Pues ya tendríamos, veis, por un lado. Por otro de un color y por otro de otro distinto. Yo le he puesto el del color del pijama porque vamos a probárselo ya a nuestro Ethan. Mirad, ya le he puesto una de ellas. Le vamos a probar la otra zapatilla. Ya os digo, es que se hacen súper rápido. Podemos ponerle, si queremos, luego un botoncito o una cuerdecilla o... Algo que nos guste. Un detallito o nada. Porque así le quedan súper bonitas. Ya le he hecho el calzoncillo. Como veis, es que no me gusta tenerlos ahí sin ropilla. Me da mucha pena. Pues ahora os voy a comentar cómo lo he hecho cuando hagamos el pantalón del pijama. Se hace exactamente igual. Vamos a hacer el del pijama y así sabréis cómo he hecho el calzoncillo. No me digáis que no es mono. A mí me encanta. Vamos, voy a limpiar un poco todo esto y ahora vuelvo. Bueno, pues vamos a ir ya con el pijama. Vamos a hacer el pantalón. Como siempre, sacamos nuestro patrón y lo colocamos en nuestro tejido. Yo he sacado este patrón. Ahora lo que voy a hacer va a ser, primero voy a coserle un lateral. Después voy a remallar la cintura. Le voy a remallar cada una de las partes de abajo. Y le voy a coger un dobladillo. Así, anchito, para que no se dé la vuelta. Y una vez que tenga todo eso, ya solamente me quedará unir las piernecillas. Vamos primero por partes y vamos a hacer la parte de un lado. Yo en este caso la voy a hacer solamente de un lado porque quiero remallar. Pero vosotras, si queréis, podéis hacer las dos partes y luego después le hacéis un zigzag en la parte de abajo para luego cuando le hagamos la bastilla que se nos quede lo más curioso posible. Esto por un lado. Por otro, tenemos la blusa de Izan. Este es el patrón del calzoncillo. Como veis, es muy similar al del pantalón del pijama, pero lógicamente más cortito. Todos los patrones sabéis que los tenéis gratis en mi grupo de Facebook, El Taller de Amparo. Ahora vamos a cogernos la parte del pijama y vamos a dibujar un lateral y le vamos a dejar al menos, después ya os lo dejaré también en los patrones, al menos 3 centímetros. Voy a apuntarlo aquí. Esto lo vamos a sacar dos veces y ya sabéis que es el formato espejo. Una parte con la sisa a la izquierda y después la otra parte con la sisa a la derecha. Y después la espalda la vamos a hacer igual. Vamos a unir, vamos a dibujar la mitad y después la otra mitad. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser coserlo a máquina solamente los hombros, nada más. Esto lo vamos a quitar para que así no lo liemos. Solamente esto, los dos hombros y vuelvo sin tocar nada más porque tenemos que colocar cuello y ver hasta dónde nos llegan las vistas, ¿vale? A máquina. Y ahora las mangas lo que vamos a hacer va a ser, aquí abajo le vamos a hacer un zigzag o la remalladora y después le vamos a doblar por la línea marcada. También como una especie de bastilla y le vamos a pasar un pespunte y ya la tendríamos preparada para coserlo al cuerpo del pijama. Así es que vamos a hacer dos zigzags o dos remalladoras, los dos hombros, una parte o las dos partes, las partes que están redondeadas, o un zigzag o una remalladora en la parte de abajo. Si no tenéis, no pasa nada, dobláis un trocito y después volvéis a doblar y os quedará por dentro exactamente igual así. Os quedará igual de curioso. Voy a la máquina de coser y vuelvo. Pues ya lo tengo cosidito a máquina. Y lo que le he hecho ha sido ponerle una goma en la cintura con un pasacintas o, bueno, si no tenéis pasacintas se la podéis pasar con un imperdible. Yo ahora después le voy a quitar todas las marcas de bolígrafo con la plancha. Pero vamos a probárselo a nuestro izan a ver cómo le queda. Vamos a probar. Pues mirad, qué graciosos le quedan los pantalones. Le quedan súper bonitos. Bueno, pues ya tenemos el pantalón de izan. Vamos a seguir vistiéndolo y vamos con la camiseta o con la camisa. Vamos a hacer la blusa del pijama de izan. Yo ya la he cosido y he recortado los hombros. Ahora voy a explicaros cómo vamos a colocar el cuello. Mirad, yo he sacado el patrón del cuello. Lo he puesto en tejido doble. Y lo he puesto de esta forma. La parte doble tiene que ir en la parte de abajo, en la parte donde es más ancho el cuello, más ancho el pico. ¿Veis? Va así. Esta parte pequeña va al cuello de la camisa y esta es la parte que va por la parte de fuera. Digamos lo que cae sobre el pijama. Entonces, en esta posición vamos a cortarlo en tejido doble y dejando el doblez en la parte de abajo. Coseremos lo que son solamente los laterales, esta parte y esta parte. Y vamos a recortar el exceso de costura. Cortamos bien todos los hilillos. Y vamos a darle la vuelta. Vamos a darle aquí un pequeño corte en línea recta para que la esquina nos salga mejor. Y vamos a girarlo y a sacar las esquinillas. Yo me voy a ayudar de mi palito de brocheta. Voy a sacar bien la esquina. Si en algún caso, como en este, no acaba de salir bien el pico, con la ayuda de una aguja y mucho cuidado, lo sacamos. Porque a veces, sobre todo cuando se hace el retroceso, suele dar un poco más guerra para sacarlo. Porque queda como más duro. Esta parte queda más dura y más rígida. Pero bueno, con estos pequeños truquis lo vamos haciendo y lo conseguimos. Bueno, pues ahora cuando lo tenemos así, vamos a marcar el centro del patrón. Y lo vamos a colocar por la parte del derecho de la espalda. Lo vamos a poner así. Y vamos a unir el centro de la espalda con el centro del cuello. Vamos a traerlo hacia la parte de delante. Por supuesto, no nos va a llegar hasta el final de la marca, porque esto es lo que sería la vista. Lo vamos a dejar un poquito más cortito. Y vamos a hacer igual. Vamos a ir uniendo las dos marcas hasta llegar a su sitio. Y ahora vamos a hacer igual con esta otra parte. Ahora, cuando ya lo tengamos así ubicado, tenemos dos opciones. O bien, coser a máquina. Tenemos que dar la vuelta haciéndole esta forma, ¿vale? O bien, cosemos a máquina tal cual está y después le pasamos una remalladora o un zigzag. O bien, levantamos y unimos solamente una parte. Cosemos por la parte del interior y solamente coseremos esta zona de dentro. Solamente, ¿veis? Esta parte. Quizás sea un poco más enrevesado, pero la verdad es que queda como más rematadito. Y aquí hacemos igual. Venimos y cosemos hasta aquí. Por la parte del interior. ¿Qué conseguimos? Que nos quede la costura por la parte de dentro. Y después, lo que haríamos sería, una vez ya cosido, daríamos la vuelta por este lado de aquí. Y con un doblez, con un dobladillo y a mano, haríamos aquí una costura invisible. ¿Veis? Haríamos así y así. Y ya nos quedaría dobladito por aquí y cosidito por el revés. Yo lo voy a hacer así, porque a mí me gusta más hacerlo de esta forma. Pero si os resulta complicado, no os preocupéis. Lo hacéis, como ya os había comentado antes. Entonces, cogéis los dos tejidos del cuello, coséis y luego después paséis un zigzag o una remalladora o lo que sea. Yo voy a coserlo de esta forma. Voy a abrirlo y lo voy a coser por la parte del interior, para luego darle la vuelta y coserlo a mano. Bueno, pues ya le he cosido el cuello. Y lo que le he hecho ha sido quitarle todo el exceso de costura. Lo más que pueda y sobre todo, o con una tijera zigzag o le dais unos poquitos de piquetes, porque va haciendo una media luna y necesitamos que nos vaya sentando bien. Mirad, yo lo voy a hacer como os había comentado antes. Entonces, me voy a coger un hilo, lo voy a unir los dos extremos, lo voy a poner doble y lo voy a dejar para hacerle el nudo invisible. Y ahora me voy a venir aquí, a este lado, y voy a ir asentando el cuello de esta forma. Voy a ponerle un dobladillo hacia adentro y lo voy a coser, dándole la forma redonda del cuello. Vamos a meter todas las costuras que nos queden lo más curiosito posible. Ya le he hecho la vista de un lado, ahora vamos a hacer la del otro para que veáis lo fácil que es. Vamos a cogernos aquí un poquito de cada tejido y vamos a hacer el nudo invisible. Y vamos a darle una puntadita pequeña. Yo para esta ocasión utilizo agujas muy pequeñas y muy finitas, porque quiero que se note lo menos posible la puntada. Y ahora, ¿veis? Me voy ayudando y voy haciéndole la media luna. También podéis, si queréis, podéis poner el cuello al bies. Podéis cortarlo al bies y coserlo. Jugáis un poquito también con los cuadros en esta ocasión. Yo no he querido complicaros más. Quiero que hagáis este proyecto y que no os resulte excesivamente difícil. Por eso, a veces, intento hacer las cosas lo más sencillo posible, aunque también os explico que se pueden hacer de muchas otras maneras. Vamos a coger muy poquita tela de un lado y de otro y vamos a ir dando puntaditas. De esta forma, cuando le demos la vuelta al cuello, en el cuerpo de Ethan, pues no se va a ver ninguna costura ni se va a ver absolutamente nada. Va a quedar muy, muy, muy curioso. Ahora, aquí lo voy a rematar para no liaros y os voy a explicar cómo se hace la parte de la vista. Mirad, aquí en el cuello, cuando lleguemos, cogemos la costura por el centro y doblamos un poquito hacia adentro. Y ahora ya la abrimos para hacer el pico, ¿ves? Y así se nos queda el pico perfectamente rematado. Y ahora toda esta costura que hemos doblado la metemos sin ningún miedo. Y ahora esta es la parte de la bastilla o de la vista que hemos dejado fuera. Vamos a coser metiéndola un poquito. ¿Veis? Nos quedará así. Ahora vamos a rematar esta parte de cuello y vamos a hacer la parte de la vista. Aunque yo la hago toda de toda junta, me resulta más fácil y más cómodo, pero para las que no tenéis mucha soltura con la costura, pues lo vamos a hacer en dos veces y así todas aprendemos. Bueno, pues escondemos el hilo. Y ahora, mirad, vamos a cogernos nuestro cuello. ¿Veis lo que os digo? Cuando lo pongamos así, ¿veis? No se ve ninguna costura. ¿Veis? Queda súper bonito. Mirad, cuando vengamos aquí, aquí ya el tejido lo pide, hay que dar un pequeño piquete. Pequeñito, ¿eh? Vale más hacerlo varias veces que no en una y cortar más de la cuenta. Ahora, en esta zona de aquí, yo lo he doblado hacia abajo. Mirad. ¿Veis? Solo se da un pequeño piquete. Para que no sobresalga sin problema este tejido. Un pequeño piquetito, ¿veis? Sin que salga por la parte de fuera. Entonces, vamos a hacerle aquí un dobladillo. Pero yo lo que lo voy a hacer es un poquito más corto. Y también lo voy a esconder. Voy a coger otra vez mi dedal. Y voy a buscar otra vez hilo para hacer el nudo invisible. Unimos los dos extremos del hilo. Y lo pasamos por la aguja. Ahora, esta parte la vamos a poner recta. Y vamos a hacer un doblez hacia adentro. Y volvemos a doblar. Y aquí vamos a coserlo. Ya veis que es súper, súper fácil. Para que nos venga bien. Mirad. Así lo que seríamos recto. Pero yo lo que hago es que desde aquí me hago como una media luna hacia este lado. Y así meto todo este tejido. ¿Veis? Esto poquito que queda por fuera. A mí me gusta meterlo. Yo es que soy un poco maniática con los hilos y con la costura. Pero bueno, mirad. Si lo ponemos así, ¿veis? Yo aquí le hago una media luna. Un pequeño piquito. Y ya desde aquí, ¿veis? Escondo este trocito de tela. Voy a coger una parte del cuello. Voy a hacer mi nudo invisible. Y ya solo voy a coser. Y voy a coser toda la vista. Con pequeñas puntadas. Y en línea recta. Bien. Pues vamos a seguir con la batita. Mirad. Yo ya le he puesto una manguita. Y mirad lo que le he hecho. En vez de hacerle un pespunte a máquina pequeñito, le he dejado unos... Dos centímetros. Como una especie de bastilla ancha para que simule como si fuese una vuelta de la batita. Entonces, ahora lo que vamos a hacer va a ser esta otra parte. Bueno, pues nos vamos a coger el derecho mirando hacia la blusita, hacia el pijama. Derecho de la manga con derecho de pijama. Vamos a hacerle una marca aquí en el centro de la manguita para tener una referencia y colocarla justo en el centro de la bata, que es la zona de hombros. Donde tenemos el hombro, esa es la zona de la mitad. Y es donde vamos a poner una con otra. Vamos a hacer coincidir estas marcas. Entonces, vamos a cogernos derecho con derecho y vamos a ubicarlo justo aquí donde está la costura. Aquí vamos a cogerlo con un alfiler. Nos vamos a venir toda la sisa adelante hasta unirnos con la parte de atrás de la sisa. Y aquí vamos a hacer también coincidir las dos marcas. Vamos a hacer igual en la otra parte de la chaqueta. Y vamos a hacer coincidir una marca con la otra. Y ahora vamos a cogernos las dos partes de la camisa o de la blusita del pijama así en esta posición. Doblamos de esta forma la manga y nos va a resultar súper fácil ponerle aquí un pliegue pequeñito porque es un chico, no va a llevar tanto pliegue como las muñequitas y vamos a hacer la forma de la manga. Y aquí hacemos igual. Desde la parte exterior hacia la parte del centro nos vamos a traer todo este tejido para conseguir aquí hacerle esos pliegues pequeñitos porque ya os digo que no es una muñeca es un muñequito y los niños no suelen llevar tanto pliegue como las chicas. Y ya tendríamos nuestra manguita colocada. Nos vamos a ir a la máquina de coser. Vamos a coser todo el contorno de la manga la parte de arriba de la manga y vamos a cogernos la parte de derecho y derecho de delantero de delantero y espalda vamos a pasar por la manga de esta forma y la vamos a cerrar para ya de esta manera tener nuestro delantero nuestra espalda y la manquita completa. Lo que vamos a hacer va a ser coser primero todo lo que es el contorno de la manga y después uniremos desde la parte de abajo delantero con espalda y la parte de la manquita todo esto va en una sola costura y así nos va a quedar como esta parte y ya nos quedaría cogerle el bajo y ponerle los botoncitos es que está hecho en un momento voy a la máquina de coser y vuelvo enseguida mirad ya lo he cosido todo a máquina las manguitas y los costados y también le he hecho en la parte de abajo del dobladillo del bajo de la camisa lo tengo solo para planchar veis ya está todo terminadito ahora voy a coser con vosotras lo que sería la bastilla de la manguita ya os he dicho que la he dejado ancha como si fuese una vista simulando una vista entonces vamos a coger una aguja finita y con una lazada para hacer un nudo invisible vamos a hacerle aquí unos puntitos si queréis hacer la máquina primero hacéis esta parte de la manga la parte de la bastilla y después cerráis las mangas porque si no os va a costar mucho ponerla en la máquina de coser es muy pequeñita y normalmente primero se hace la bastilla y luego se coge se cierra la manga las que ya tenéis manejo ya sabéis que se hace así pero también tenemos compañeras nuevas y ellas necesitan un poquito más de ayuda vamos haciendo una puntada abajo pequeñita y una puntada arriba un poquito más grande de esta forma no se ve por el derecho pero nos quedan unidas las dos los dos trocitos de tela ya veis que no se tarda nada en en hacerlo pues mirad de qué forma hemos terminado nuestra camisa del pijama de 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 Ethan yo ahora lo que voy a hacer va a ser plancharla para sentar un poquito las costuras y el cuello sobre todo el cuello y también ya de paso pues le quitaré todas las marcas de bolígrafo que tiene y voy a mirar porque la verdad es que no sé si le voy a poner un botón o le voy a poner unos snaps lo voy a mirar y ahora os lo cuento bueno pues mirad todo lo que he hecho le he puesto unos snaps creo que que los snaps le van a quedar perfectos y es lo que he decidido que le pondría porque los botones que tengo son muy pequeñitos y yo no quería algo pequeño yo quería algo que se viera algo que le diera un poquito la alegría le he cosido la cabeza con la técnica del bolsillo os voy a dejar el enlace porque sería bueno que lo vieseis porque la verdad es que quedan súper bonitas mirad cuando lo cogemos podemos girarle la cabeza de un lado a otro veis y después vuelve a su sitio os voy a dejar el enlace para que lo hagáis la carita de Ethan es exactamente igual que la carita de mía solo que le he puesto nada más dos pestañas abajo arriba no le he puesto ninguna voy a ver ahora cómo queda una vez ya con el pelito si veo que le hace falta le pondré alguna pequeña y si no pues lo voy a dejar así y las cejas las he puesto un poquito más grandes y en vez de rectas las he puesto un poquito hacia abajo creo que tiene cara como más de dormidito más de sueño ahora lo que estoy haciendo son los típicos moñetes es una lana gruesa fijaos es una lana para hacer con un 5 de crochet y un 7 de 2 agujas es bastante gruesa entonces mirad he cogido así 3 dedos y dado 10 vueltas y ya corto cojo un trocito y uno son moñetes muy muy pequeñitos porque ya os digo primero que quiero un pelo cortito y segundo que la lana es muy gruesa ahora lo hacemos aquí un nudo cortamos todo el exceso de lana y lo abrimos mirad así y de esta forma he hecho un montón de moñetes veis así tal cual ahora vamos a irlo poniendo en la cabeza de Ethan mirad ha quedado súper gracioso el pijama las zapatillas no me digáis es una monada me gusta muchísimo como ha quedado Ethan ha quedado súper súper guapo me gusta bueno vamos a empezar a ponerle pelito y vamos a empezar a ponerlo desde delante después si me hace falta más más pelito pues cortaré más más lana y si no pues bueno con esta ya tendríamos bastante esto como es todo igual no lleva ningún patrón se van poniendo según nos va apareciendo no hace falta grabarlo todo el tiempo vosotros vais poniéndole según donde os vaya gustando donde veáis que le va haciendo falta veis yo por ejemplo se lo coloco así como si tuviese un poquito de flequillo primero hago media parte después hago la otra media y así voy jugando y más o menos veo donde me va haciendo falta pero ya os digo que es todo repetitivo entonces vamos a darle velocidad a la cámara y así lo vamos a ver mucho más rápido y se nos va a hacer un poco más corto porque la verdad es que es un poco pesadito poner pelito pelito vamos a darle ritmo a la cámara pues vamos a dejar enfriar un poquito y vamos luego a abrirle un poquito el pelillo para que no le quede tan aplastado pero en un principio voy a dejarlo hasta que se se haya enfriado bien toda la silicona voy a a dejarlo un ratito y ahora ya os presento a Izan me encanta súper bonito bueno pues este ha sido nuestro proyecto de hoy Izan es una preciosidad y bueno pues espero que os haya gustado va a seguir saliendo porque ya sabéis que pertenece a la colección de muñecas mía y también Izan va a tener un lugar importante en esta colección estoy muy contenta con Izan y con mía porque la verdad es que son dos amores de muñecos son súper súper bonitos bueno pues hasta aquí hemos llegado hoy si te ha gustado ya sabes regálame un like mi canal te lo agradecerá y bueno pues sobre todo muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente tutorial si es que te apetece un beso amiga chao chau